Hola, soy Ana Sofía y ayer, como parte de mi proyecto español, fui a Gaucho de Argentina para hablar a Judy sobre las empanadas argentinas y aquí hay mate y las empanadas de ella. ¿Cómo empezaste tu negocio? Empezé como ocho años atrás, seis años atrás, una celebración de mis dos hijas, una graduación de ocho grados y otra de high school. Doscientos gente pasa a mi casa, yo tengo comida de mexicano, de argentina y de mexicana. Y solo la gente come empanadas, desde cómo empezaron. ¿Y qué es la diferencia sobre las empanadas argentinas y de otros países hispanohablantes? De más rico de todo el mundo, claro. Yo pienso porque la comida tiene bien sabor, no tanto de dulce, entonces de pollo, de carne, de jamón, de chancho, de pescado también. ¿Y dónde en Argentina viene hierba de mate? Yo no sabía exactamente dónde viene, pero toda la gente toma mate. También en Paraguay y en Bolivia, en otros países en Sudamérica. En Sudamérica, pero es como una celebración de amigos y familia. Cuando hay un grupo, siempre toma, llevarla de automóvil también, en el campo, de gestiones, de parque, para nadar, para swimming también. Siempre llevarla mate. Ay, gracias. Eso solamente fue una parte de la conversación con Judy. Y lo demás es que ella me dijo que tomó como un año y medio para empezar su negocio en la tienda porque en la celebración tomó como 20 minutos y luego las empanadas se fueron y luego ella tenía la idea que podía ir a ferias y luego ella fue a una feria y fue a una feria de todo el día y las primeras dos horas, todas las empanadas ya se han comprado, entonces ella empezó a ese negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!